Pues les quiero dar las gracias por compartir estos tres años con ustedes, fueron muy lindos conmigo, fueron los mejores años de mi vida y los quiero mucho. Si lloro no quiero que me vean, ya, al 100, aunque venga a empalme pues ha sido un gran año que haya venido hasta acá hasta el Cebeta y conocer unas personas aunque a veces no las aguantaba y ni me aguantaban a mí, pero pues las quiero, las quiero mucho. Pues estoy muy agradecido con todos mis compañeros ganaderos, pues los quiero mucho y les voy a estar siempre agradecidos por su amistad y muchas gracias. ¡Bravo! 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 Gracias.